¡No sé, no sé, no sé! ¡Que no sé, no sé! ¡Este es el verdadero que viene aquí! ¡Mikke! ¡Nos estoy llanando! ¡Nos estoy llanando! ¡Nos estoy llanando! ¡Y PETERATE DE LA TELEMUNDO! ¿Si? ¡¿Ya te dan? ¿Que te dan? La compañía está ¿Si, tienes que ir a tu José? Si ¡Los de Z samezarecho está tomando vuestras! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué es eso! ¡Ay, Dios mío! No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!